¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí Cristian quien les habla y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Pokémon Negro 2 Random Lock. Pues bien, el último día habíamos empezado aquí con el reto de la liga Pokémon y ya hemos derrotado a dos miembros del alto mando, a Asa y a Lotto. El día de hoy vamos a derrotar a los dos miembros que quedan que son Anis y Catleya a ver qué tal nos va. Así que bueno, vamos a empezar por Catleya misma. A ver qué tiene esta muchacha. Sube las escaleras brillantes. ¡Oh, una rosa! Bueno, vamos a ver a quién tengo el primero. Sí, voy a dejarme a Jack por si acaso saca algo que ataque por físico. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va contra Catleya. La flora extendió sus pétalos para revelar a la persona que yacía a su interior, yo. Y aquí estás tú, aspirante. Pareces entrenar a tu equipo Pokémon con una fuerza y amabilidad increíble. Lo que yo, Catleya, busco en mi oponente es una fuerza suprema, sin parangón. No me defraudes, ¿eh? Pues será lo posible, ¿sabes? Vamos a ver. Chris contra Catleya. Vamos a ver. Alto mando Catleya. Me desafía. Me parece perfecto. Cuatro Pokés. Me saca a propas. El señor cara de papa. Intimidación. Bueno, lo bueno es que tengo golpe karate, así que vamos a ver cuánto le quita. Y bueno, va a ser tu hit KO. Bueno, dirás forma de quitar un poquitín de vida. Reserva. Aunque hagas eso, en el próximo turno mamas. Llega mi momento preferido, en el que los Pokémon liberan todo su poder. Decíamos que mamas. Ahí está. Tangle. La vamos a cambiar y vamos a mandar a Tankman, que tiene Mega Cuerno. Vamos con Mega Cuerno mismamente. Onda Simple. Bueno, me cambia la habilidad a Simple. Poco miedo. A no ser que en el próximo turno me haga ataques de veneno. Eso sí me jodría bastante. Bueno, haz tu hit KO esto. Copión. Bueno, copio el Mega Cuerno, que en principio no me tendría que quitar mucho. Veniendo de un Tangle arroñoso. Ya está. Who's next? Vamos a ver. Meta. Metapod. ¿Es en serio? ¿Un Metapod? A ver, no te rías que te puedes reventar. Eh, no. Vamos a seguir con Tankman, que yo sé que Tankman puede. Un jodido Metapod. Con placaje eléctrico complejo de Pikachu. Bueno, te vas a hacer daño tú también, ¿sabes? No me quito una mierda. Se hace daño también él. A ver, Carga Dragón. ¿Cuánto le quitas? Bueno, va a ser tu hit KO esto. Placaje eléctrico otra vez. Aciertas, por favor. No aciertas. A ver, el jodido Metapod te puede reventar. No sé si entiendes eso. Placaje eléctrico otra vez. Mierda, estoy paralizado. Bueno, Carga Dragón acierta y Metapod para su casa. Y el último Poké de Catleia es... Suicune. Ya me parecía. Iba a tener algo cheto, escondido, fijo. Eh, saquemos a la vieja confiable. Podría sacar a Power Up, pero puede tener ataques de tipo hielo o volador, qué sé yo. Presión de Suicune. Pero, ¿te quieres ir a la... Oh no, no debo perder los estribos de esta forma. La que se puede ir a la reverenda mierda eres tú, ¿sabes? Colmillo rayo, a ver cuánto le quita. Una mierda. Vendaval. Ay, si lo aguanto bastante bien. Quiero paralizar. Tiene valla. Vendaval otra vez. Puede fallar Vendaval, eh, cuando quieras. No hay problema. Eh, síntesis. Bueno, una buena cantidad de PS. Vendaval tiene 5... 5 o 10, no recuerdo. No recuerdo cuántos PP tiene. Voy a seguir curándome. Bueno, casi a full de vida Vendaval. En serio, Vendaval puede fallar, eh. Creo que tiene 70, 80 de precisión, no recuerdo. Eh, Colmillo rayo. Bien, paralizado. Pero, perfecto. Vendaval otra vez, pero ni aún así falla, eh. Aguanta. Me estás haciendo perder el control para poder ganar. Eh, yo no hago trampas, hijas. La tramposa eres tú. Vamos a ver. Vendaval, en serio. Puedes fallar, Catleya. Es gratis. Otra vez síntesis. Haciéndole el Stal. Es que sí, hay que Stalearle. Porque... Jode con ese ataque cada rato. A ver, Colmillo rayo. Eh, esos tienen hiperpoción o restaura todo. No recuerdo. Como tenga restaura todo, va a ser muy jodido, eh. Mierda, tiene restaura todo. Si mal no recuerdo, Vendaval tenía 10 PP. ¿Puede ser? Cúrate otra vez, por si acaso. Otro Vendaval más. Colmillo rayo. Me voy a quedar sin PP yo también. Es muy eficaz. Afil agarra. Uh, cuidado con eso. Paralízalo otra vez. Si es posible, Dragnarok. Vendaval. Uf. Aguanta, por favor. Sí, como macho aguantas. Eh, Vendaval va por especial, ¿verdad? Creo que sí. Residuos. Eso también va por especial. Así que buscas envenenarme ahora. Interesante. Residuos. ¿Qué pasó? ¿No hay más PP para Vendaval? Qué lástima. Fuck. Ya está. A la mierda el Suicún. Sin duda combates con elegancia y excelencia. Y también toqueo Pokémon a Segala de una gran clase. Me alegra haber combatido contigo y pulido mi técnica. Te estoy muy agradecido. De nada. Todavía hay algún miembro del alto mando con el que no has tenido audiencia, ¿no? No te preocupes por mí y sigue adelante. Ok. Nos queda Anis o Alanis. No recuerdo cómo era su nombre. Primero que nada, vamos a ver. Tengo Vaya. Vamos a ver. Sí, Vaya Sanama. No, espera. Vamos a ver la Vaya Sanama por si acaso. A ver si tengo algún éter o algo. Tengo un éter. Ahí. Creo dragón también. Ya no tengo éter. Elixir por algún casual. En serio era mi último éter. Ah, no. Me quedo un éter max. Bueno, vamos a curar. Bueno, soy imbécil y me gasto una hiperpoción para recuperar 20 PS. Vamos ahí con un restauratodo. Ya está. Muy bien. Nos queda, como digo, Anis o Alanis. No recuerdo cómo era su nombre, pero vamos a descubrirlo, ¿sí? La de tipo fantasma. Ok, el fuego Fatuo me guía. Hola. Oh, los libros tienen miedo. Ok. Y esa lámpara tiene vida propia, porque sí. En su búsqueda incesante de los ideales, recorre el mundo uno a otro confín. Y su Pokémon dragón negro, cual Azabache, no se separa de su vera. Es un fragmento de la novela que estoy escribiendo. Quería plasmar por escrito los sucesos de aquel día, para que no cayesen en el olvido. Uy, me he puesto a hablar de cosas que no te incumben en absoluto. Tú has venido a retarme, ¿no? Yo, Anis, miembro del alto mando y experta en Pokémon de tipo fantasma, te haré frente. Pues bueno, la novelista esta. Gris contra Anis. Vamos a ver la última miembro del alto mando, chicos. Prepara tu desafío a manos de alto mando Anis. Cuatro Pokés. Me saca otro Suicune, ¿en serio? Otro puto Suicune. Presiones Suicune, pero yo te meto Intimidación. Que es más rico. Colmillo rayo. La fila agarra. Es exactamente igual que el otro. Así que aquí es la revancha, ¿eh? Crítico. El comienzo es vital para captar la atención del contrario. Restora todo. ¿Por qué le quité tanto la última vez? Granizo. Oh, shit. Paralízalo, please. El granizo nos jode a ambos. Vendaval. Uf. La pregunta es, ¿lo puedo aguantar? Aguanta. Sí. Como macho. Ya está. A la mierda el Suicune. Aguantar el granizo. Sí. Shelmet. Vamos a cambiar. Esto es Insecto. Dragnarok. Carga dragón. Y falla. Su barash y día soleado. Esta jode con climas. Es interesante saberlo. Bueno, en caso de que hagamos síntesis, nos recuperaremos a full de vida. Oh, no he recuperado síntesis. Qué cagada. Bueno, va a ser. No, no. Tu hit KO, no precisamente, pero bueno. Otro más con Vendaval. ¿En serio? No estoy seguro si lo va a curar, pero vamos a ver. Umareda. Es poco eficaz. No me quema, menos mal. Bien, no lo cura. Perfecto. Ghastly. Me quedo. Bueno, al menos un Pokémon de su tipo. Carga dragón. A ver cuánto le quita el Ghastly. Es que mata. Dragnarok mata. No lo dejo ni a tu hit KO. Lo mato y ya está. Y Ponita. Me quedo. El final aún no está decidido. Lo conformaré según mis deseos. Carga dragón. Y... Oh, fuck. Cosquillas. Ah, qué gracioso. Qué simpático tú. Ojalá el final sea feliz. No me gustan los finales trágicos. Vamos a esferauralo primero. ¿No vas a curar, en serio? Bueno, allá tú. Y Dragnarok al 52. Perfecto. Cuando la emoción me invade, no me salen las palabras. A decir verdad, estoy tan conmovida que veo incapaz de describir con fidelidad el tormento de emociones que me recorren. Pero te diré solo una cosa. Eres genial. Gracias. Déjame que te explique. Todo aspirante que logre derrotar al alto mando podrá acceder a la cámara donde se encuentra el campeón Pokémon. Eso es. Has obtenido ese honor. Vuelve el atrio del que has venido y examina la estatua, por favor. Pues bien. Hemos derrotado a todos los miembros del alto mando, chicos. Con lo cual, como dijo Alan, Anis, tenemos derecho a desafiar al campeón Pokémon. Pero eso será en el próximo día, el cual es capítulo final del Random Lock, chicos. ¿Logaremos derrotar al campeón o el campeón nos derrotará a nosotros? Lo descubriremos, como digo, el próximo día. Así que espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Y si es así, no te olvides de comentar, suscribirte, darle a like y seguirme en Twitter para más. Aquí Cristian quien les habla y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!